Nos vamos de inmediato a enlazar con la Asamblea General de Naciones Unidas, 68ª edición en este 2023, y Venezuela muestra su verdad, y además condena las medidas coercitivas unilaterales. Es una de las 33 naciones afectadas por este flagelo impulsado por Washington. Nos vamos a Nueva York. Porque no existe, no existe internacionalmente, ni desde los órganos multilaterales, como bien lo ha dicho la doctora Alina Dujan, que son instrumentos, doctrinas y herramientas metodológicas desde el multilateralismo para analizar el fenómeno de las sanciones. La segunda razón tiene que ver porque millones de personas en el mundo están sufriendo el impacto de estas medidas en sus vidas cotidianas, en la vida económica de sus naciones y en el ejercicio de sus derechos humanos. Y la tercera razón es porque las medidas coercitivas unilaterales son instrumentos ilegales. son instrumentos que están al margen del derecho internacional público, están al margen y son violatorias de la Carta de las Naciones Unidas, y por lo tanto son instrumentos que no deberían existir en la práctica de las relaciones internacionales. Vamos a, mientras se solucionan los temas técnicos, voy a seguir avanzando en la presentación. Fíjense, vamos a ver dentro de unos minutos aquí cómo el uso de medidas coercitivas unilaterales se ha convertido en una práctica recurrente desde 1950. Se ha convertido en una práctica recurrente desde 1950 como instrumento de política exterior. Es decir, junto a otros instrumentos, que incluye, por supuesto, las guerras, las presiones militares, las presiones políticas, las medidas coercitivas unilaterales se han venido convirtiendo en un instrumento que busca utilizar medidas económicas, medidas en el campo económico, para condicionar la conducta política de las naciones. Se busca, como dicen los mismos sancionadores, modificar conductas o lograr cambios de régimen. Adelante. Fíjense, en este gráfico vemos lo que les comentaba. Desde 1950, aquí lo importante es ver la tendencia. Esta es una base de datos de la Universidad de Drexel, de aquí de Estados Unidos, donde ellos revelan esa tendencia al uso creciente de medidas coercitivas unilaterales, incluso de medidas a veces que han sido multilaterales, pero que se van convirtiendo en una norma, se van normalizando en el uso de la política exterior. Es decir, un país poderoso impone medidas que en principio parecen restricciones a sus ciudadanos, a sus empresas, pero realmente terminan afectando el comercio y la economía de otros países. Adelante. Y, como lo vamos a ver aquí, la vamos a tener unos minutos en persona, la doctora Elena Dujan, la funcionaria de Naciones Unidas más importante sobre este tema, que expresa la preocupación de Naciones Unidas sobre este tema, ha dicho que no existe una única definición de sanciones. Y que, por lo tanto, los países a veces, sancionadores encubren con otro lenguaje lo que son medidas de coerción económica, lo que son medidas de presión económica. Se habla de sanciones individuales, se habla de medidas restrictivas, pero realmente, cuando se analizan conceptualmente, se trata de medidas punitivas, medidas de castigo, o medidas de coerción y presión económica que condicionan la vida de muchas naciones y de muchos países en el mundo. Adelante. Entonces, bajo este concepto, bajo esta idea de que las sanciones son un instrumento que promueve una política de agresión, que se junta a los instrumentos tradicionales de agresión a los países, que son ilegales, que violan el Estatuto de Roma, su artículo 7, la República de Cuba ha denunciado como genocidio las medidas que se aplican contra su país desde los años 60, porque impactan la vida de sus ciudadanos. Y también son medidas crueles e inhumanas, porque dañan sistemas de salud, porque dañan comercio de alimentos, porque dañan movilidad humana, y terminan siendo instrumentos que afectan la vida cotidiana. Adelante. Si vemos ahora, ya en este siglo más reciente, estas son las últimas cuatro administraciones estadounidenses, y vemos como el uso, esta es una información extraída con datos del Departamento de Estado. Esto está ocurriendo ahora mismo en el marco de la Asamblea General Nº 78 de Naciones Unidas. En Nueva York expone la maldad de la criminalidad de las sanciones y además con todos los acuerdos de Elena Dohan, que estuvo en Venezuela. Seguir denunciando e insistir en que haya un cambio. Como dijo nuestro colega ruso, garantizamos nuestro apoyo para que sean eficientes al final. Y China expresa su solidaridad con todos los países que enfrentan las consecuencias del MSU y nos uniremos con todos los países afines a fin de respetar el principio de justicia y equidad en las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Agradecemos al representante de la República Popular China por su intervención. No veo más solicitudes de derecho de palabra. Con lo cual agradecemos una vez más a los panelistas por sus valiosas intervenciones y a las delegaciones que participaron en este segmento interactivo del evento. Sugiero entonces avanzar al último punto del programa y sin más preámbulos. Me complace ahora dar la palabra al excelentísimo señor Iván Gil Pinto, ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. Señor Canciller, tiene usted el derecho de palabra. Buenas tardes. En primer lugar quiero, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, de la delegación de la República Bolivariana de Venezuela, del equipo que me acompaña, agradecer a todas las delegaciones que han asistido a este evento al margen de la Asamblea General de Naciones Unidas el día de hoy. Un evento sumamente importante que es el lanzamiento y la presentación del mapa geopolítico de las sanciones. Una herramienta interactiva, una herramienta colaborativa que es producto del esfuerzo de un equipo que ha venido monitoreando, que ha venido siguiendo sobre todo el origen y el efecto que ellas causan. Es necesario que la comunidad internacional y las Naciones Unidas en pleno entienda, comprenda y condene definitivamente el uso de medidas coercitivas unilaterales. Hemos visto el día de hoy, en esta sesión de trabajo, que hay un consenso mundial que las medidas coercitivas unilaterales son un arma de guerra, un arma de destrucción masiva empleada contra los pueblos del mundo. Un arma utilizada para torcer las voluntades de pueblos y gobiernos que simplemente no están subyogadas a la orden de algunos imperios o organizaciones que pretendan llevar la dominación al resto del mundo. Los daños materiales, humanos, económicos, sociales, culturales que causan las medidas coercitivas unilaterales en muchos casos son irreparables y en muchos casos no podemos recuperar el Estado previo a su aplicación, lo cual las hace muy dañinas y lo cual causa un efecto sobre la población civil, la más vulnerable sobre todo, como hemos visto, que debe ser vista en detalle por esta organización y debe ser condenada, como he dicho anteriormente. Las sanciones, las mal llamadas sanciones o las medidas coercitivas unilaterales, es un arma que pudiéramos catalogar primitiva, un arma que ha sido utilizada desde la época medieval contra los pueblos o organizaciones del mundo y que simplemente deben ser proscritas del sistema internacional. Venezuela ha sido víctima de una serie de sanciones, más de 930 sanciones, ha monitoreado nuestro observatorio, pero más allá del impacto que puedan ocasionar estas sanciones sobre un país en particular, debemos significar que las medidas coercitivas unilaterales están ocasionando un daño enorme a la economía mundial. Nosotros hemos constatado las distintas organizaciones de análisis económico y de crecimiento de América Latina, como la última década de América Latina, el crecimiento económico del Producto Interno Bruto no llegó siquiera al 2% en esta última década. Pudiéramos hablar de que es una otra década perdida para América Latina. Y en gran medida, y es el trabajo que está haciendo nuestro observatorio, esta década perdida en América Latina ha sido producto en gran parte de las medidas coercitivas unilaterales contra países como Venezuela, contra Cuba o contra Nicaragua. Y hoy en día estamos ante una amenaza superior. La aplicación de medidas coercitivas unilaterales contra la Federación de Rusia y contra otros países que hemos visto en este momento, amenazan seriamente la economía mundial, amenazan seriamente las cadenas de distribución de alimentos, amenazan el desarrollo tecnológico y amenazan la vida de todo el planeta. Es por esta razón que Venezuela sigue animando a todos los países miembros del sistema de Naciones Unidas a contribuir para que de una vez por todas y sin ningún tipo de condicionamiento todas las medidas coercitivas unilaterales sean levantadas y sean eliminadas. La representación de Cuba ha descrito muy bien su lucha, que durante 30 años ha llevado en el seno de esta Asamblea General 30 condenas al bloqueo contra Cuba, una medida coercitiva unilaterales de más larga data que conocemos en este seno. Y sin embargo, Naciones Unidas ha sido incapaz, el sistema de Naciones Unidas ha sido incapaz de revertir esa situación. Es algo que debe llamarnos la atención y es algo que Venezuela levanta su voz para que esta organización definitivamente tome el camino y tome las medidas necesarias para restaurar la legalidad y restaurar los principios fundacionales de nuestra Carta de Naciones Unidas. Nuevamente, en nombre del presidente Nicolás Maduro Moro, quiero agradecer la presencia de todos ustedes y esperamos y aspiramos que este mapa geopolítico, esta herramienta que ha lanzado el gobierno bolivariano de Venezuela esté cada vez más nutrida por la información, por las experiencias, por la experticia de cada uno de los países que son sometidos a las sanciones criminales por parte de organismos imperiales. Muchas gracias a todos.